La Expo agrupa objetos personales y de su vida profesional. En un trabajo conjunto entre la familia y la biblioteca provincial, los Cienfuegueros podrán estar en contacto con la vida del periodista a un año de su desaparición física. Agradecía que pudieran hacerse cosas como esta para dar a conocer parte de la historia de mi padre, de lo que él dejó como legado, que fue en todos sus libros, sus enseñanzas y todo lo que aportó y me alegra mucho que todavía después de un año de su partida, pues nada, que se siga recordando y que por mucho tiempo más pueda ser así. La muestra convertida en exposición itinerante deviene homenaje al 65 aniversario del levantamiento popular armado del 5 de septiembre, hechos que Andrés García Suárez investigó a fondo, convirtiéndose en uno de sus más importantes cronistas. Para nosotros, los que pudimos compartir un pedacito de su vida, en este caso de su parte, la parte profesional, pues es bien importante que, qué mejor que él para honrar y homenajear este 65 aniversario del hecho. Y él desde la clandestinidad junto a Osvaldo Orticó protegió a estos jóvenes que en aquel momento caían presos y fue una persona inolvidable. Además, yo diría que el más, el investigador más acucioso del hecho en sí. Nuestra programación de este mes está dedicada a él, o sea, la mayor parte de las actividades, no solamente trabajamos con adolescentes, trabajamos con una actividad que se llama Memoria de Abuelo, que es en la casa de los abuelos, que nos va a acompañar el hijo, que voy a llevar de los libros que él me facilitó en préstamo, pero los que él tocó. De tal modo, el Museo de las Artes brinda un espacio para el encuentro con la historia, punto diseñado para preservar nuestro legado. Alien Armas Enríquez, Notisur.